Ahora vamos a tener la visión desde las políticas públicas con la senadora Lineth Guzmán del Estado Plurinacional de Bolivia. Julio, si me permite, yo quisiera tomar o desarrollarlo en el medio para poder desenvolverme y controlar mi tiempo. Tengo 30 minutos, lo sé, mil disculpas, pero quiero tratar de... 20 minutos, 20 minutos. Wow, ya me está limitando. Pero, a ver, un placer de verdad estar con el doctor Julio, pero por supuesto con estos panelistas y por supuesto con todos ustedes, de verdad para mí es un privilegio y un saludo revolucionario desde mi país, Bolivia, el Estado Plurinacional, el presidente de verdad, nos ha enseñado a nosotros no solamente ser individualista, sino ser colectivo, pensar más allá de lo que nosotros somos. Y él nos ha dicho, Latinoamérica y el mundo es su familia y son sus hermanos, así que empezamos aquí desde el 2009 con nuestra Constitución Política del Estado y aquí está en nuestra Constitución Política del Estado lo que son el medio ambiente. Y tratar de hablar del medio ambiente, como nosotros lo llamamos la madre tierra, el enfoque es mucho más, la visión, la mirada es mucho más allá. Esa visión, esa mirada, de verdad nos enfocamos en elaborar políticas públicas y leyes. ¿Por qué? Porque ese es el deber de todo legislador, esa es nuestra política. Nosotros no vamos a poder de la noche a la mañana cambiar o transformar, pero con las políticas públicas y con las políticas, pensando en los demás, sí vamos a poder hacer algo. La Pachamama, la madre tierra, es la única casa que nosotros tenemos como herencia. Ella no nos pide nada, pero nosotros, ¿qué hacemos? Como seres humanos somos los más depredadores de nuestra tierra. Efectivamente, coincido cuando dice el doctor Julio y nuestro brillante expositor, el doctor William Soto, de verdad hay muchas cosas que debemos hacer. La característica más grande creo que es deber dar amor, seguir construyendo políticas públicas, pensar en los demás, porque más allá de eso, ¿qué va a ser para nuestros hijos? ¿Qué va a ser para nuestros nietos? ¿Y cómo vamos a poder abrir mucho más para poder enfocarnos? Es así que yo quiero hacer conocer nosotros, con nuestra ley, marco de la madre tierra, que nosotros tenemos principios y valores que están en nuestra constitución política del Estado. Estos valores, estos principios, se enfocan en el vivir bien. No en el buen vivir, en el vivir bien. Y en el vivir bien significa que cada uno de nosotros vamos a ver políticas, objetivos, bases, orientaciones adecuadas para vivir bien. Y ahí mismo tenemos mecanismos, políticas sociales, desarrollándonos en el equilibrio de la madre tierra. ¿Por qué? Si no vamos a equilibrar y si no vamos a ver esto con una mirada mucho más allá, estuviéramos perdiendo la estrategia y el horizonte. Desde ese punto de vista nosotros hacemos énfasis y queremos ver de verdad algunos principios que están en nuestra constitución política del Estado, en nuestra ley, marco del medio ambiente, de nuestras leyes, pero por sobre todo rescatamos lo que nos dicen en la premisa de nuestra constitución política del Estado. Antes del 2009 nosotros como país no éramos reconocidos nuestras etnias, nuestras naciones. Antes del 2009. Antes del 2006 el presidente sí estaba luchando, pero de verdad el capitalismo estaba cruelmente y a muchos países queriendo agarrar del cuello. Y eso es lo que hemos querido cambiar. Pero ¿cómo lo cambiamos? Primero, el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas originarios. La erradicación de la pobreza. Otro, profundizar en lo que es salud. Otro, que lo hemos visto, tener en cuenta el énfasis de la educación. Un tema muy importante. La educación que muchas veces en la calle, a veces nos lo enseñan nuestros profesores, nos lo enseñan nuestros catedráticos, nos lo enseña la vida. Pero ¿qué pasa cuando todos tengamos que hacer una alianza? Esa es la que va a hacer énfasis para desarrollar un país mejor, una nación mejor, un mundo mucho mejor. Desde ese punto de vista nosotros hemos visto que nuestra madre tierra necesita vivir bien. Pero ¿necesita vivir bien para qué? Para buscar un horizonte muy diferente al de otrora, muy diferente al colonialismo, muy diferente a la depredación, muy diferente al capitalismo, muy diferente al consumismo. Eso es lo que queremos manifestar. Pero al mismo tiempo, buscamos y mostramos que la cultura es muy importante. Pero tomando en cuenta lo colectivo, lo unido, lo que nos va a unir mucho más. A partir de eso, ¿qué se busca con eso colectivo, unido, donde vamos a estar todos? Se busca la unidad, se busca la complementariedad, se busca el avance, el desarrollo, se busca la economía. Y eso para nosotros de verdad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso hace mucho más grande. Generalmente el hombre nos caracterizamos todo por el yo. Yo quiero mi casa, yo quiero mi auto, yo quiero mi... solo mío. Pero no pensamos en el demás. ¿Qué quedará? ¿Quiere casa, quiere auto? Es una necesidad, necesita su casa, su auto. Pero no estamos pensando en la casa grande, la madre tierra. Cuando tenemos empresas grandes, países sumamente desarrollados, que han estado y nos han venido a conquistar, efectivamente, ha habido mucha economía, ha habido mucha pujanza, ha habido mucho desarrollo. Pero ¿qué ha habido? Mucho más allá. Contaminación, depredación. Ya no tenemos lugares atractivos turísticos de recreación. El hombre vive mucho más preocupado, mucho más estresado. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero no estamos pensando en el fondo. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque no estamos buscando el equilibrio del hombre con la madre tierra. Prácticamente, para nosotros es importante hacer conocer, yo sé que tengo muy poco tiempo, pero quiero hacerles conocer algunas políticas realmente que para nosotros son sumamente importantes para vivir bien. Entre las primeras, procesos integrales, sociales, políticos y culturales. La segunda, creación, provisión, fortalecimiento de condiciones y capacidades. La tercera, relaciones solidarias. No individuales, sino colectivas. De países latinoamericanos y el mundo. Ya tenemos que ver mucho más allá. Y a partir de eso, ¿qué queremos nosotros? Queremos seguir implementando algunas otras. La mayoría aquí están honorables. Y a mí eso me place, ¿por qué? Porque es nuestro deber. Si nosotros, desde nuestro trabajo, medimos tiempo, no tenemos eficiencia, no tenemos economía, ni tenemos relaciones humanas, estuviéramos mirando solamente teóricamente. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo relaciones humanas. No me interesan los demás. Solo me interesa mi sector. Me interesa solamente mi cúpula. Y solamente mi departamento y ni siquiera tal vez mi país. Esa es la mirada que debemos cambiar. Por eso se maneja la premisa. Vivir bien, no buen vivir. Y está en la constitución política. Es suma camaña. La madre tierra. A partir de ese enfoque, queremos mostrar nosotros que es importante la protección y la garantía de nuestra madre tierra. Pero a través de las políticas públicas. Hemos podido ver con un ejemplo muy triste, que yo lo he visto de otrora, pero ahora ya se está cambiando. En nuestra asamblea legislativa plurinacional, antes de que ingresáramos nosotros con nuestro presidente Evo Morales, ¿cuál era el enfoque? Estaban acostumbrados a vernos con traje, muy chocas, muy pintadas. Mil disculpas, no quiero llegar a nadie. Bien perfumadas y no estaban acostumbrados a vernos. Miren, soy chiquita. No soy blancona, soy canelita. Pero antes de eso, nos conocemos como somos. Y cada uno de nosotros somos artífices de mejorar nuestra casa, nuestra madre tierra. Cada uno de nosotros somos únicos de si queremos hacer mejor de nuestra madre tierra. Cada uno de nosotros somos capaces de dar amor y de querer cambiar nuestro lugar, nuestra casa. Eso es importante, que nadie, nadie les haga creer lo contrario. Muchos de la gente, veo, nos critican, ah, estos políticos, ¿qué dirán? ¿Cuánta plata se lo llevan? Eso era antes con los neoliberales, en mi país. ¿Cuánto ganaba un presidente del Senado? ¿Cuánto ganaba un senador? ¿Cuánto ganaba un diputado? ¿Quiénes estaban en la Cámara de Senadores? ¿Quiénes estaban en la Cámara de Diputados? Solo eran sus compadres, sus familias y demás. En nuestro caso, no. Y seguramente veo en los otros países de Latinoamérica, también se quiere cortar eso. Y se va a cortar. ¿Por qué? Porque es una necesidad imperiosa de seguir avanzando para buscar el bien común de los demás, para vivir bien. Además, quiero pedirle antes de que se me corten, creando conciencia, tengo unos cuantos minutitos, invitar a una compañera también que les va a hacer conocer el enfoque. Nosotros no trabajamos solitos, trabajamos colectivo. Compañera Máxima, venga, por favor, ella les va a hacer conocer cómo era antes nuestra madre tierra. Y les va a hacer conocer desde su punto de vista. Compañera, por favor, tengo unos dos minutitos, va a ser Julio. Te prometo. Tengo cinco, ahí tengo tres. Más dos, cinco, cabal. Muchas gracias, senadora Linet y un saludo revolucionario a todas las hermanas y hermanos presentes. Lamentablemente, en esta coyuntura que estamos viviendo ahora, de esta generación, la tierra lo han contaminado constantemente con todo tipo de sustancias químicas. Ya no hay respeto a la tierra. La tierra nos acoge para vivir. Si no hubiese tierra, no haríamos una casa. Si no hubiese tierra, no hubiese producción. Pero antes, la producción era más sana, sin contaminación, sin sustancias químicas. Nosotros, yo vengo de la nación aymara, decíamos, hay que convertirla en puruma. Puruma quiere decir hacer descansar la tierra. Después de descansar, recién se sembraba. No, pero si la estamos contaminando con sustancias químicas, cuando el hueve asienta hacia abajo y de abajo viene el agua y el agua también ya está contaminado. Por eso mi compañera decía, es importante la conciencia de cada uno. Si cada uno de la familia toma conciencia y pone en práctica de respetar la tierra, de no utilizar sustancias químicas, estamos haciendo una defensa y un aporte importante en cuidar la madre tierra. Pero si no lo estamos haciendo, somos cómplices de contaminar la madre tierra y por ende el medio ambiente. Y creo que es importante este encuentro para unirnos, hacer una alianza estratégica y defender nuestro medio ambiente y defender también nuestra madre tierra y tener respeto. Hablábamos con la compañera Linet constantemente. Antes no había los cohetillos. ¿Cómo era? En carnavales no estaba floreciendo nuestra producción y teníamos cajas, tambores para hacer despertar y pueda florecer. Hoy en día utilizan el cohetillo donde contamina todo. Podemos hablar largo, es muy largo, pero sé que no hay tiempo. Mil disculpas y muchas gracias. Por favor, Julio, el video. Por favor, cuatro. Gracias. 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 Sí, estoy controlándome mi tiempo, por eso no está concluyendo. De verdad, de verdad, el mundo no tiene como nosotros la inteligencia. El mundo no tiene como nosotros nuestras manos. El mundo no tiene como nosotros los oídos. El mundo no tiene como nosotros un paladar para degustar. Pero nosotros sí tenemos la vista para mirar toda esta hermosa naturaleza. Sí tenemos nuestras manos para construir un mundo mejor. Sí tenemos nuestro paladar para degustar. Y a través de nuestras manos podemos plantar nuestras plantas y seguramente muchos de nosotros sabemos cómo es hacer una papa, cómo es hacer una haba y demás. Seguramente están acá, por lo que veo, veo personas que realmente conocen. Y es importante llegar a eso. No hagan que nadie les diga o les haga pensar que este mundo es nuestro enemigo. Esta es la única casa que no te va a decir andate, compárenlo como si fuera su nieto. Me dijeron a mí, al nieto se quiere más que al hijo. Y debe ser de verdad. Porque veo a mi mamá y de verdad que a su nieto lo ama, lo quiere más que a nosotros que somos sus hijas, que no nos compraba lo que queríamos quizás en algún momento. Entonces, que sea nuestro nieto favorito y hagámoslo que sea más hermoso. Hagámoslo que esté saludable. Hagámoslo que preserve nuestra casa para nuestros nietos, para los que vengan y los demás. Yo les agradezco, mil gracias. Y Julio, perdón por el tiempo. Gracias, permiso. Bueno, agradecemos esta posición. Le dimos unos minutos además, pero valía la pena realmente. Porque es el testimonio sentido emocional, además vivido. Decíamos que en América Latina hay estados donde la población aborigen originaria es menor. Otros estados donde exigen legislaciones, normas. Y en el caso de Bolivia hemos escuchado las iniciativas. Claro, no hay tiempo para conocer todos los programas de gobierno que se han adelantado. Pero por supuesto que con ese entusiasmo, además como una imagen, dice más que mil palabras. Dijo mucho durante su intervención porque las imágenes las grabamos. Y efectivamente es lo que vemos en América Latina y en el mundo con muchísimo dolor. Por eso la importancia que el doctor, el embajador Soto le ha dado al tema del ambiente. Y la importancia de la Carta Interamericana Ambiental. De manera que los gobiernos la pongan en práctica y la sociedad civil pueda participar. Al irse nos decía que va en la OEA a nombrar una misión especial para trabajar en profundidad la Carta Ambiental. Que sería como la Carta Democrática que se puede invocar. Donde se crea un tribunal para delitos ecológicos que no existen. Porque así como quitar la vida de un ser humano es tan grave como taladrar un bosque. O envenenar, utilizar y intoxicar una laguna. Es peor muchas veces porque son muchas las vidas que están pendientes. Agradecemos. a